Si la alegría siga tristeza al corazón Es el amor, es el amor Si la alegría siga tristeza al corazón Quisiera saber que es el amor, es el amor Si es el huevo de un ozono o un empleo Si el amor son tan tristeza al corazón Porque la alegría siga tristeza al corazón Porque se encuentra lo bello Se me ha quedado una mentira Lo dicho sobre el amor No es una palabra malada Que envía a alguien creó Y de verdad quiero saber ¿Qué significa el amor? Si es tristeza o alegría Si es alivio o el dolor Es el amor Es el amor Si la alegría siga tristeza al corazón Es el amor Es el amor Si la alegría siga tristeza al corazón Si la alegría siga tristeza al corazón Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor Si la alegría siga tristeza al corazón Es el amor Gracias por ver el video.